Bienvenidos a Opir, tuvimos que hacer esta parada porque es una vista muy interesante y en este momento les enseñamos. Todo el camino ha estado lleno de niebla y llegamos a este puente que nos da la impresión de que estás entrando a, no sé, a tierra de nadie. Más adelante les platico qué es Opir y por qué es ahora como un pueblo fantástico. Ya se siente una atmósfera, no sé, como de película de miedo. ¡Suscríbete al canal! En 1863 fue que encontraron por primera vez oro en esta ciudad, que fue lo que atrajo a la gente y llegó a tener a una población de hasta mil habitantes. Sin embargo, después de 12 años, el oro se acabó y la gente se fue. Y después de otros pocos años, el tren que pasaba por aquí dejó de pasar, eso fue en 1903 y dejó este pueblo atrapado en el tiempo. ¡Suscríbete al canal! Aquí está la oficina postal original desde que se inició este pueblo, OFI, y que sigue en funcionamiento. Entonces, desde 1886 está aquí, increíble. Increíble. Con la corona, por supuesto, porque era en colonia. Bueno, todavía proceden. Dice ahí que esta oficina postal fue construida en 1886 y que continúa sirviendo la comunidad de otros. de otros pocos años. Dice que te invita a visitar el jardín que está detrás de la oficina postal. ... Otra Onesivos por si quieres tomar un folleto y las donaciones se dejan. No, 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 no. Parece ser que esa es la estación de policía. Vamos a ver un poquito más de cerca qué es. Dice que las denuncias se van a amparar sin reconstrucción. nos dejó toda una aventura la verdad que me dio un poquito de miedo ya cerramos la puerta y pues vamos esto fue Opir, espero que les haya gustado 50 habitantes si andan por aquí vale la pena venir a ver este pueblito tan colorido, no sé si en algún momento sale el sol aquí porque todas las fotos que he visto son nubladas pero gracias por ver manita arriba compartan si les gusta y sigan viajando